7.59, a un minutito para que se cierre el carril reversible de la calzada Roosevelt, ubicada a su entrada justo en este punto de congestionamiento, en las principales arterias, en las principales vías, tómelo en cuenta y si no quédese en casita. Tenemos mucha información para cada uno de ustedes, así está el panorama, así estamos despertándonos y viviendo esta mañana de miércoles. Miércoles 12 de febrero, son las 8 de la mañana y vemos entonces este panorama desde Tical Futura, la calzada Roosevelt, tome sus precauciones, salga con paciencia, por favor. Ya llegamos a la mitad de la semana, así ya pronto estaremos gozando del fin, así es que salga hoy con una gran sonrisa. Y como se los habíamos adelantado, tenemos información deportiva, hablamos de la Copa del Rey y también del encuentro que se tiene hoy. Vamos con eso. El Real Madrid disputará la final de la Copa del Rey, luego de vencer a domicilio al Atlético de Madrid 2x0 y con un global de 5x0 esperará al ganador de la serie entre la Real Sociedad y el Barcelona, la cual se juega este día. Una falta en el área sobre Cristiano Ronaldo, originó un penal que el mismo Ronaldo concretó los 7 minutos para poner a ganar al cuadro merengue. Una nueva falta en el área, ahora sobre Gareth Bale, nuevamente fue marcada como penal al cobro y llegó Cristiano Ronaldo para anotar el 2x0 en el minuto 16. Lamentablemente el juvenil Javier Omanquillo salió con esguince se abical luego de una falta del portugués. En el complemento, el juego bajó de ritmo y apenas un mano a mano de Ronaldo con el portero del Atlético y un remate a Camarropa que Diego López salvó fueron las opciones más claras de gol de ambos conjuntos. La otra semifinal se define hoy a partir de las 2 de la tarde, donde la Real Sociedad que llega con una desventaja de 2x0 recibe al Barcelona. Aunque todo apunta que en la gran final de la Copa del Rey la disputarán los dos equipos más ganadores de títulos en España. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Ahí está la información deportiva, entonces mañana tendremos el resumen de este importante encuentro. Vamos a ver qué es lo que ocurre y claro, tenemos que seguir viendo qué pasa en las calles de nuestra ciudad. Inmediatamente nos enlazamos con Bayron Morales. Platicamos con él. Buenos días nuevamente Bayron, estamos en movimiento, pasando por puntos importantes. Queremos escucharte qué sucede allá afuera. Buenos días nuevamente. Nuevamente buenos días, nos volvemos a enlazar a otro punto de la ciudad. Estamos nosotros dejando el sector del Trébol, ingresando la calzada Ruth Bell en ambos carriles. Como puede usted ya observar, también como siempre bastante movimiento vehicular. El carril reversible que ayuda a que todas las personas que ingresan a la ciudad a través de la ruta intraamericana tengan una mayor facilidad de movilizarse. Ya que convierte el carril de ingreso en 4 a 5 carriles. Y el que estamos utilizando nosotros es el que nos lleva del Trébol hacia Misco. Se convierte de 4 a 3 carriles. Obviamente son muchas las personas que ingresan a la ciudad y es por eso que se necesita este carril reversible para ser más fácil y que el tránsito no sea tan pesado. Como comúnmente se suele convertir, todas las personas que ingresan a la ciudad desde temprano pueden vivirlo día a día. Que la calzada Ruth Bell es de las arterias más utilizadas, no solamente en la mañana, también durante todo el día. Y es por eso que nuevamente le hacemos la recomendación a usted para evitar el tránsito pesado en la Ruth Bell. Salir con bastantes minutos a su favor para que usted pueda llegar a tiempo a todo eso que tiene planificado en esta jornada de jueves. Como podemos observar, ambos carriles de la calzada Ruth Bell presentan ya bastante movimiento. Por el momento usted puede circular sin ningún inconveniente. Así que está tiempo todavía de evitarse todo ese tránsito pesado que conforme va transcurriendo la mañana vamos encontrando en este sector. Hasta aquí el reporte del tránsito. Regresamos con ustedes al centro principal nuevamente para todos. Muy buenos días. Buenos días, Dayra. Muchísimas gracias. Entonces, sí, del otro lado podemos ver el fuerte congestionamiento de la calzada Roosevelt, pero si va rumbo al occidente, Antigua Guatemala, San Lucas, la vía está libre. Bueno, hágalo entonces. Aproveche que estas vías están libres de darse un viajecito entonces por esos lugares de nuestro país. Tenemos que continuar nosotros un más. Repasamos lo siguiente a continuación. Justamente recorremos nuestra bella Guatemala con información departamental. Preocupa aumento de abuso contra menores. Edades de víctimas oscilan entre los 2 y 16 años. Autoridades de Quetzaltenango reportan 6 agresiones en lo que va del año. Y tenemos que ver también otra portada, que es lo que nos trae el Quetzalteco esta mañana. El más violento fue el 2010. 17 pilotos asesinados en 6 años. Temor ante resurgimiento de ataques. Esto es, y además nos muestran una fotografía. 3 se salvan de morir. Panel choca contra pick-up y luego cae al fondo del Zamalá en Cantel. Pero todos se salvan por milagro. Información que nos trae el Quetzalteco esta mañana. Prinza Libre presentó... Y la falta de recursos para finalizar obras públicas en las municipalidades de Quiché se hace evidente al observarse los proyectos abandonados en los municipios. Tras el recorte de más de 4 millones de quetzales al presupuesto de la municipalidad de Santa Cruz de parte del CODEVE, muchos proyectos permanecen abandonados por los constructores. Efectivamente, las empresas tuvieron temor a que no se les fuera a cancelar los proyectos. Hablamos con ellos en una oportunidad, les hicimos ver. Incluso yo asumí la responsabilidad ante ellos de que me comprometí en pagarles estos proyectos. Sin embargo, siempre el temor de empresa persiste. Que la alcaldía asegura que estos proyectos serán refinanciados y que conseguirá el financiamiento para finalizarlos y esperaría que el Estado le otorgue más recursos. Comentarles de que igual nosotros, desde que vimos que íbamos a tener un recorte, iniciamos ya con las gestiones para poder conseguir apoyo financiero y cubrir los proyectos que iban a quedar desfinanciados para el 2014. El gobernador guarda la esperanza de que todavía llegue el aporte de diciembre de 2013, el cual aliviaría la crisis económica de las municipalidades de Quiché. Aquí en cuenta solo depositaron 38 millones, pero la cuota de diciembre, que es casi de 25 millones, no ha venido aún, pero está contablemente comprometida y esa tiene que venir con cargo a ese periodo. La no ejecución de más de 70 millones de quetzales del Codere de Quiché hace que la escena de proyectos abandonados por falta de recursos se repita en todo el departamento. Y los habitantes de seis comunidades de la parte baja de Tiquizate, Escuintla, están preocupados por el abandono del Ministerio de Comunicaciones. En campaña, ellos dicen, se les prometió asfaltar 12 kilómetros de la carretera que lleva al área turística de la región y la promesa, según ellos, sigue sin ser cumplida. Aquí está el reporte. Los habitantes de la comunidad Las Trozas están molestos por no tener una respuesta sobre la finalización del proyecto de 12 kilómetros de la carretera principal. Pues podríamos decirlo de esta manera, tal vez nos han hecho un engaño. Vinieron, vino un proyecto y quedó a mediación esa construcción. Entonces, pusieron un rótulo a nivel de gobierno donde decía incluso la cantidad invertida, pero sí dejaron 12 kilómetros y medio donde hemos sido afectados. Somos muchas familias acá, somos seis comunidades. Las comunidades aportan diferentes productos al país. A los habitantes les surge a que el gobierno atienda la construcción de la carretera. Algo que yo no sé si el gobierno ha visto, que nuestro tiquizate les da lo que es productos en abundancia, banano, plátano, coco, salinas, pescado, de todo, nosotros abastecemos Guatemala en gran cantidad. Otra necesidad que presentaban estas comunidades era la falta de un puente, y tras esperar en vano una respuesta del gobierno, la municipalidad tuvo que intervenir y construirlo. Sí, era muy necesario construir esto, porque la verdad sufrían mucho peor cuando llovía, porque teníamos que buscar de otra manera para poderlo pasar. Las autoridades municipales le recriminan al gobierno por no haber cumplido con las promesas que hizo en Tiquizate. Y este gobierno pues hemos estado esperando que nos realice ese proyecto, que son 12.8 kilómetros, que es lo que hace falta para culminar ese tramo que ha estado dañado. Pero hasta el momento la promesa pues no se ha cumplido. Y padres de familia y niños tomaron la escuela de la zona 2, las pozas, Chiantla, como medida de presión hacia el Ministerio de Educación, debido a que en dicho establecimiento faltan nueve maestros. Los padres de familia indicaron que tomaron esta medida, porque el año pasado de igual manera les faltaban maestros, por lo que sus hijos se quedaron sin recibir clases. Hoy les solicitaron al Ministerio el envío de los maestros faltantes, o continuarán con las protestas. Las clases no han iniciado porque hoy no dejamos que abrieran la escuela a los maestros, porque solo hay seis maestros y no queremos que los maestros tengan demasiados niños. Prácticamente nos hacen falta como nueve, diez maestros. Pues eso estamos pensando, no abrir la escuela o no dejar que los maestros atiendan a los niños, porque luego quedan otros maestros y ahí es donde los niños se vienen abajo, vienen mal en rendimiento escolar. Los niños son de 260 a 270 alumnos. Porque cerraron el portón y vaya, los señores ya estudiaron, pero nosotros queremos maestros para que nos den clases. Por su parte, el director departamental de Educación les informó que solo espera un conteo rápido de plazas vacantes para luego contratar a los maestros y distribuirlos en los establecimientos que lo necesiten. El día de hoy se cierra el conteo rápido. Eso es lo que nos va a dar una estadística, no hablada, sino escrita, de las necesidades que nosotros podemos tener y eso nos va a generar entonces para ir haciendo las ubicaciones o crear otros contratos donde se necesitan. Bueno, y padres de familia de la escuela Aida Martínez de San José, La Colonia, impidieron que se impartiera clases en protesta para que se trasladara a la directora Elizabeth Coy y a la profesora Isabel Santos. Ambas accedieron voluntariamente al cambio, pero dejaron claro que se estaban violando sus derechos. Los padres se plantaron afuera del establecimiento esperando que las autoridades de educación les dieran una respuesta a su petición de cambiar a las dos educadoras. Nosotros queremos que se vaya de una vez de nuestra comunidad, ya no queremos que regrese. ¿Y por qué? Por el problema que ella quiere mandar, que ella hace lo que ella quiere aquí, ¿verdad? No toma en cuenta los cocodes. Nosotros venimos aquí a limpiar, a chapear, a limpiar nuestra escuela, porque la escuela es de nosotros, pero lamentablemente ella quiere hacer lo que ella quiere aquí, y eso no es así. El abogado de las afectadas comentó que una situación similar sucedió anteriormente y que las estaban sindicando sin pruebas. La verdad que quien acusa debe de probar, y todo se ha manejado sobre rumores, sobre situaciones que vienen a perjudicar a la comunidad educativa, y creo que la petición de ellos es clara, donde ya no quieren a dos personas acá, pues nosotros le vamos a solicitar a la autoridad educativa de que sean reubicados, pero que ojalá que esto no continúe. El coordinador técnico administrativo, Carlos López, reunió a los maestros y eligieron al nuevo director, Carlos Osvaldo Wintercaal, y con respecto a la plaza de la maestra, comentó. Tienen que reorganizar el servicio, yo ya hice la estadística del conteo rápido, y ahí pueden, con el personal que está bien, pueden cubrir las necesidades que hay. No vamos a mandar más maestros. Ahí se va la información departamental. Mañana tendremos otros detalles de lo que sucede en Guatemala. Exactamente, pero ahora seguimos conociendo qué pasa en las calles, sabemos que es un tema que le interesa, si está a punto de salir de casita, si es que vamos de inmediato con Alejandro para que nos sigas comentando. Correcto, chicas, muchas gracias. Calzada Roosevelt, periférico y un poquito de la zona 1, vamos a ver lo que está pasando en este momento por acá. Vean ustedes cómo la calzada Roosevelt está bastante complicada a esta hora, sobre todo en sentido hacia el oriente, como quien está buscando liberación y obelisco, pero si ustedes alcanzan a ver también, el periférico está bastante complicado en este sentido también hacia el sur de la ciudad en este momento. Si lo vemos un poquito más hacia arriba, si me acompañan, vemos lo que está pasando en el sentido norte, como quien se dirige hacia el centro y norte de la ciudad. 9 kilómetros por hora, 17 kilómetros por hora a la altura del Parque Erick Barrondo, mucha carga vehicular y mucha lentitud también en el paso en este momento, a enfilarse hacia el puente El Incienso para ingresar a la zona 1, al centro histórico de la ciudad de Guatemala. Vean por favor lo que pasa en este punto de la pantalla, si me acompañan. Eso es la zona 1, vean ustedes qué complicado este enjambre de calles, bastante congestionadas. Miren a la altura del Ministerio de Gobernación, Sexta Avenida, el Paseo de la Sexta, bastante complicado el paso en las avenidas aledañas, recordemos que la Sexta es peatonal. Pero hay reportes de velocidades de 7 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros por hora, bastante complicado el paso vehicular en buena parte del centro histórico, la zona 1 de Ciudad de Guatemala y el entronque con la zona 5 hacia el otro extremo de la pantalla, donde se vislumbra velocidad de 13 kilómetros por hora en algunas zonas de nuestra ciudad. Vean ustedes lo que está pasando, lo que alcanzamos a ver aquí en el extremo inferior derecho de la pantalla, es la calzada Atanasio Sur con tránsito fluido de hasta 37 kilómetros por hora, la velocidad en sentido sur, como quien se dirige hacia la zona 21, gente que utiliza la Atanasio Sur como ruta alterna, es lo que la comunidad Waze Guatemala está reportando a esta hora para todos aquellos que todavía pueden hacer algún cambio en su ruta en necesidad de trasladarse de un punto a otro en Ciudad de Guatemala. Mañana revisamos otra vez con esta tecnología lo que pasa con el tránsito vehicular en Ciudad de Guatemala. Seguimos, chicas. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos resumen deportivo, destaca la previa de la sexta fecha del torneo clausura, noticias del atletismo, del ajedrez, hockey sobre césped y a nivel internacional, lo último de la Copa del Rey.